Sin ti, no podrá vivir jamás Mi corazón está cansado, mira de seguirte a ti Me dice que se va, no quieres seguir más nada de mí Mi corazón está en el centro, mira de vagón Me dice que se va, yeah Estoy sentada en el contén del patio Como hace un siglo atrás A veces me pasan en la radio Antes de nada más Y memoria de su desarrollo Sigue cruzando Es extraño que a los veinte años no se apagó mi luz Mi corazón está dispuesto a partirme el pecho Me dice que se va, no quieres seguir más nada de mí Mi corazón está cansado, mira de vagón Me dice que se va, no, 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 yo Estoy sentada en el contén del patio Como hace un siglo atrás No, 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 no Y es extraño que a los 20 años no se habla de mi luz, qué bueno No tengo eso, hermano, yo tengo el mío Valdés, mi televisor fue ruso No tengo cómo atender lo que pueda hacer Ya ve, ya ve, ya ve, saca todo mucho No tengo sentidos, mi amor, de la vida Pero nada, 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 mi son extraños Y así pude vivir, ¿qué es lo que me da? No, 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 no No hay que mentir, no, 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 no No hay que mentir, no, 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 no No hay que mentir, no, 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 no Y vi a los mercenarios por compota Cuando la playa giró Y a la fiesta sigamos con otras Cantando una canción de bebé Yo tengo un superbaño Tengo cualquier baile Mi televisor fue ruso No tengo mucho más de lo que puedo hacer Y a pesar de todo mucho No tengo sentidos de algo de Navidad Pero nada, nada, nada me hizo extraño Y así pude vivir Y es lo que veo No jugué de su cabeza radio No, 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 no Sabe que a mentana No, 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 no Una vez al año Mira por eso Si te caigo mal Ahorita te caigo bien Si te caigo mal Ahorita te caigo bien Si te caigo mal Ahorita te caigo bien Ahorita te caigo bien No, 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 no Baila te caigo bien Si te caigo bien Valora te caigo bien Ahorita te caigo bien Ahorita te caigo bien Una vez al año Música 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 Una vez al año Una vez al año Así que mira aquí me veo un muchachito así Si te caigo mal Yo no soy superman pero te olvidaré Porque yo soy un salvaje igual que Pío Valdés Yo no soy superman pero te olvidaré Porque yo soy un salvaje igual que Pío Valdés Igual que Pío Valdés Igual que Pío Valdés Igual que Pío Valdés Al machete 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 Ariadne Trujillo Durán Probeban a Cuba Un poco el piano Que más llena Y one and only Álvaro Benavides Caracas, Venezuela Sebastián Nicodo Al machete Pero